La mayoría lo describiría como gordo. Es mi hermano y se vuelve musculoso en solo 90 días. Lo desafía a hacer una transformación corporal en 90 días porque, como muchos, su meta es tener abdominales y músculos. Quiero ayudarlo a tener hábitos saludables. Ganará 500 dólares si lo logra en los 90 días. Así luce en el día 1. Pesa casi 82 kilos. Tiene experiencia con el deporte y puede hacer 8 dominadas y 28 flexiones. Veremos el progreso en el día 90. Bien en las primeras semanas, después de 15 días, había perdido 3 kilos y ganado confianza. Fue a entrenar a un parque público. Así luce en el día 30. Sabíamos que el día 60 y el día 90 iban a ser increíbles. Entrenar le gusta a George, pero seguir un plan de nutrición es otra cosa. Como disfruta estar activo, va bien hacia el día 90. Así luce en el día 60. En los últimos 30 días, pude ver a George adoptar su nuevo estilo de vida y está listo para el día 90. Perdió 10 kilogramos, aumentó sus dominadas de 8 a 20 y ahora hace más de 50 flexiones. No solo ganó 500 dólares, también ganó su físico soñado y hábitos saludables. Suscríbete y mira el comentario fijado si quieres hacerlo.